Padierna. Solamente aclarar, presidenta, que la ley orgánica en su artículo 20, numeral 2, le da la facultad exclusiva a la mesa directiva de decidir el orden del día de las sesiones y la mesa directiva se norma por voto ponderado. De tal manera que sugiero que ordene usted la lectura del artículo 20, numeral 2 de la ley orgánica para que el pleno quede plenamente enterado de que es la mesa directiva quien decide el orden del día.